El triunfo del no, el rechazo en Chile. Ya empezamos a analizar lo que significa justamente este resultado conocido ayer. Alejandra, a ver. ¿Qué tal Pablo? Buenos días. Bueno, sí, la verdad es que sorprendió y no este rechazo que la sociedad chilena prestó sobre la nueva constitución que se había elaborado por un proceso constituyente que empezó hace un año y medio y que terminó en esta votación, que terminó básicamente dando este resultado, el rechazo a la nueva constitución. Y aparte estamos hablando de un 62% de rechazo contra un 38% de votos afirmativos. El doble. Eso sorprendió. Claro. Ese es el factor sorpresa porque no se esperaba tanta brecha entre el rechazo y el apruebo. Estamos hablando de más del doble. Gabriel Boric dio un discurso, escuchamos recién un fragmento, y básicamente dijo, recojo este mensaje con humildad, porque bueno, él era por supuesto partidario del apruebo y dependía o depende también, vamos a ver qué pasa en los próximos meses, toda su gestión de este proyecto constitucional. Entonces, bueno, se abre un nuevo proceso en Chile. ¿Qué pasa de ahora en más? Probablemente se convoque a una nueva asamblea constituyente, es decir, que se elijan nuevos asambleístas constituyentes que discutan una nueva constitución y se vuelva a votar. ¿Cuál es la percepción? Bueno, que los chilenos y las chineras votaron en un primer momento. Cambiar la constitución, cambiar la constitución actual que ahora va a seguir vigente, que es la constitución de Pinochet. Entonces se toma eso, pero lo que se discute es esta constitución que elaboraron estos constituyentes, no funcionó, hay que elegir nuevos asambleístas. Y empezar a redactar una nueva constitución. Y redactar una nueva constitución, lo cual podría tardar un año y medio como mínimo. Vamos a seguir muy de cerca lo que está sucediendo en Chile, que más allá del rechazo a esta nueva constitución, un resultado que implica directamente en el propio presidente chileno, ¿verdad? Como bien decía Alejandra recién. Claro, bueno, sí, es el tema de que está atada esta constitución. Muchas de sus medidas propuestas durante su candidatura y durante los primeros meses de gobierno tenían que ver con el contenido de esta constitución. Ahora va a estar bastante limitado y también la derecha se fortalece, así que el panorama es bastante complicado.